¡Vale, yo tiro por delante! ¡Joder, los cojones! ¡Vale, 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 los cojones! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, los cojones! ¡Vamos ahí! ¡Vale! ¡Vale, los cojones! 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 ¡Gracias! Un perro, un perro, un perro, un puto perro. Le va a dar. ¿Dónde estás? No te veo. Vale, ahí te veo. ¡Cuidado! Cuidado que en el frente tiene uno. No vayas lo loco. Bien, creo que lo he dado. Error. Joder, me han dado, me han dado. Me he cargado un perro, me he cargado un perro. No corre, no corre. Cuidado, que me han dado, me han dado ahí. Yo me acerco, yo me acerco. No, 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 no. Vale, le he dado una piña. Cuidado que no hace una granada. Bien, me lo he cargado. Queda uno. A por ahí. Bien. Por fin. Buena ahí. ¡Gracias!